Producciones musicales, sanga, 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 etc. Guarachas clásicas Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo Colorado llevo los mameyes Oye, mira, caserita que me voy Ya yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa, capelusa, capelusa Que nunca se pone blusa, pone blusa, pone blusa Parece una muñequita y cuando baila es muy bonita Es verdad, es verdad Dice la verdad Allá en Santiago hay un viejito muy popular Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas Huérfanos hoy Con el tiempo hemos dejado un gran recuerdo Porque nunca realizamos, no supimos la verdad Es ilusión el querer de besar El querer de tener otra vez Guarachas clásicas Soy el hombre misterioso Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango Señor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, pedacito de mi vida Yo te lo suplico, por Dios Pagaste este chiado a mi corazón Nadie se salva de la rumba Cualquiera lo lleva hasta la tumba Por decirme Ay, que yo lo digo Ay, que yo lo digo Ya yo tengo una chiquita Que le llaman la pelusa Que nunca se pone blusa Parece una muñequita Y cuando baila es muy bonita Es verdad, es verdad Dice la verdad Y yo tengo una coqueta Que le llaman la violeta Ella baila en las retretas En los parques y en la meta Nunca pierde la chaveta Nunca pierde la chaveta Y yo tengo una chatica Que es simpática y bonita Cuando saca la lengüita Y en su baile grita, grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Ay, baila suavecito mi chata Que te están mirando ya Pero baila suavecito un pelusa Que te están mirando ya Pero mira, mira, mira Cómo baila Violeta Que te están mirando ya Ay, baila suavecito mi chata Que te están mirando ya Pero baila suavecito muchacha Que te están mirando ya Pero mira, mira, mira Mira, mira, mira Cómo gozo violeta Que te están mirando ya Ay, baila despacito muchacha Que te están mirando ya Pero mira, mira, mira Cómo baila mi chata Que te están mirando ya Que te están mirando ya Pero baila despacito un pelusa Que te están mirando ya Baila suavecito violeta Que te están mirando ya Pero qué te pasa que no se te ve Estás enferma o es que quieres amargar mi vida Con el tiempo hemos dejado un gran recuerdo Porque nunca realizamos No supimos la verdad Hoy sufrimos la amargura de encontrarnos Muy, muy lejos Muy distantes Sin podernos ya mirar Es ilusión El querer recordar La pasión De los dos Junto al mar Es ilusión El querer Te besar El querer De tener Otra vez Pero ven acá mamita ¿Qué te pasa? ¿Ah? Con el tiempo ese recuerdo Ya se aleja Ya se aleja Ya se aleja De la mente De la mente De los dos Y ya las horas Ya los días Ya los meses Ya los años Van pasando Sin poderlo remediar Es ilusión Es ilusión Es ilusión El querer Recordar La pasión De los dos Junto al mar Es ilusión El quererte El quererte Besar El quererte De tener Otra vez Mamita Mamita Vuelve Conmigo Porque si no Me vuelvo Loco Es ilusión 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 Por lo menos Mándote Es una cartita Es ilusión Escríbeme algo Mamá Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Te grita linda No lloro Porque te fuiste Lloro Porque no has vuelto Regresa a mí Un adiós sin razones y unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel Color de miel a la espina de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza entre sus ramas Y se envuelve mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Si en mi casa y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana al despertar No hallaré a quien hallaba Y en tu sitio habrá un vacío Grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, saber por qué te vas, amor Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va muriendo Naciste para ser mala y mala será Mientras viva Mientras viva Mientras viva Y en el corazón de acero El alma como una piedra Naciste para criminal Que te hice yo para que tú Que te hice yo para que tú Me amargues la vida ¿Qué te hice yo para que tú Me hagas más sufrir? Asiste para ser mala y mala serás Mientras viva Yo te entregué mi cariño De idolatré cual ninguna Y no supiste apreciar Los tantos momentos que noche de invierno Mi brazo moreno te sirvió de abrigo Y ahora criminal ¿Por qué no me envía con lechas al olvido? Eres, eres criminal 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 En la morca yo te di ¿Dónde lo has mentido criminal? Eres, eres criminal Eres, eres criminal Eres mala Eres mala Y criminal Eres, eres criminal, eres, eres criminal Eres, eres criminal, eres, eres criminal Abusadora, abusadora y criminal Eres, eres criminal, eres, eres criminal Mira González, mira González, ella es criminal Eres, eres criminal, eres, eres criminal En la mano que yo te di, donde lo has metido criminal, eres, eres criminal, eres, eres criminal. Oye, no, dicen los muchachos. Ña, Ña, Rubén, maralla peloticao. Ña, Ña, Rubén, maralla peloticao. Ay, yo no me caso con pollo, porque los pollos no valen na', caballero. Ña, Ña, Rubén, maraña peloticao. Ña, Ña, Rubén, maraña peloticao. Ay, pero mira que la ñaña, ñaña, maraña, ñaña, pelo picao, tú verás. Ña, Ña, Rubén, maraña peloticao. Ña, 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 Rubén, maraña peloticao. Ña, Rubén, maraña peloticao. Ña, Rubén. ¡Gracias! 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 madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí, que triste es vivir sin padre, da pena un hijo que llora, pero es horrible señora el espiral de una madre, yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí, que desgraciado soy yo, que desgraciada fortuna, yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí, hay muchos que tienen dos y yo no tengo ninguna, yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí, que yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí, yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Me llaman papá rojita, querido de esta barriada Que con el pueblo consigo todo lo que me da gana La gente dice que soy elegante y parrandero Que con todas las mujeres consigo lo que yo quiero Nadie a mí me mira mal, todo el mundo a mí me quiere Solo se oye comentar que soy rey de las mujeres Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, yo no envidio lo de nadie, yo tengo de todo un costo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Aparentemente no, y soy rico poderoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso A todo el padre Iván de Herrera, Vallejuelo y Pedro Corto Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, mi mujer me dice papi, tú si eres un negro sabroso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, ya me rompiste los cueros, ahora con que yo gozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, palión no lo rompió, mi bongocero famoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita Que viva chango, 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 señor Con voluntad, con voluntad infinito, con voluntad infinito Con voluntad infinita, arranco del corazón, con voluntad infinita, arranco del corazón La melodiosa expresión, pidiendo que desde el cielo, nos envíes tu consuelo y tu santa bendición Que viva chango, 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 señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita, llevamos hasta tu altura Que viva chango, 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 señores Con alegría y ternura, quiero llevar mi trovada Allí en tu mansión sagrada, donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva chango, 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 señores Que viva chango, que viva chango, quer cari, con alegría y tu no primordia Música En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido tu sagrada bendición Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, que viva Chango señores Yo también de corazón, te daré mi murmurío Con orgullo y poderío, haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba, este saludo te envío Que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango señores Adiós compay gato, cuantas veces me ha dicho El muy sinvergüenza, ay de mi compay Y lo voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato, aquí hay gato encerrado Y ahora mismo en el acto, te lo voy a explicar El gato que hace el ratón, el ratón se come el queso El que solo da la leche, la leche la da la vaca La vaca tiene dos tarros Tú ven, ay, lo mato, ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme, ay que yo lo digo Ay, por decirme gato, ay a mi compadrito Mira que decirme gato, su compadre que tanto lo quiere Lo mismo me dijo gato, ay lo voy a matar Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito Pero cuando es grande, le dicen perro Cuando el chivo es chiquito, le dicen perrito Pero cuando es grande, le dicen Ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme, ay que yo lo digo Ay, por decirme, ay que yo lo digo Ay, por decirme gato, ay lo voy a matar Ay, a mi compadrito, ay lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Ay, lo voy a matar Ay, lo voy a matar Oye, me dijo gato, ay lo voy a matar Ay, lo mato, 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 lo voy a matar Ay, lo voy a matar Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito Pero cuando es grande, le dicen perrón Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito Pero cuando es grande, lo digo Dilo Le dicen Ay Nadie se salva de la ruta, cualquiera lo llevas a la zona Nadie se salva de la ruta, cualquiera lo llevas a la zona La rumba no tiene raza, para rumba no hay color La rumba se baila en masa, aunque haya frío o calor Cuando suena la cencerra, cualquiera marca el compadre Yo he visto bailar un perro, que en las dos patas se abra Nadie se salva de la ruta, cualquiera lo llevas a la zona Nadie se salva de la ruta, cualquiera lo llevas a la zona Mira, si gusta la ruta, que ya nadie la criticita Y cuando el amor resuma, todo siente el pica pica Y si quiere, te destaco el poder de la ruta Y a la baila están muchachos, el tablero y la cajita Nadie se salva de la ruta, cualquiera lo llevas a la zona Nadie se salva de la ruta, cualquiera lo llevas a la zona Nadie se salva de la ruta, cualquiera lo llevas a la zona Nadie se salva de la ruta, cualquiera lo llevas a la zona Nadie se salva de la ruta, cualquiera lo llevas a la zona Nadie se salva de la ruta, cualquiera lo llevas a la zona Nadie se salva de la ruta, cualquiera lo llevas a la zona Nadie se salva de la ruta, cualquiera lo llevas a la zona La universidad sintió de la rumba y derrumó, y allí también la bailó de la estudiante al lector. El queña, rubia y negrita se confunden al bailar, la sanduquera, rumbita que enseñó al mundo a gozar. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva a la tumba. Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva a la tumba. Allá en Santiago hay un viejito muy popular, Allá en Santiago hay un viejito muy popular, Que desde muy tempranito sale a pasear, Que desde muy tempranito sale a pasear, Por ser largo, feo y flaco, Le pusieron cañandonga, Por ser largo, feo y flaco, Le pusieron cañandonga, Que cañandonga pa' aquí, Que cañandonga pa' allá. Cañandonga, cañandonga, Ah, pero es que vamos a seguir con el relajito, De cañandonga pa' aquí, Cañandonga pa' allá. Atrevido, Cuarte el respeto es lo que son ustedes, ¿Está ven? Cañandonga, Camina por Enramada, Camina por Aguilera, Y sube por Padre Pico, Que es una calle con escalera y caramba. Cañandonga, Llega y cañanque, Cañandonga, Que sube y baja, Padre Pico, Oye, me mira por acá, Cañandonga, Mire una cosa que le voy a decir, Aunque usted no lo crea, Yo me disparo cuatro rompeleones, Y hay que contar conmigo en la cumbancha, ¿Tá ve? Yo ofrezco. Cañandonga, Este viejo tan gracioso, Tan aguil y parrandero, Dice que en tiempo de España, Del carro bomba, Él fue su cochero, Ay caramba, Cañandonga, Oye, cañanque, Cañandonga, Oye, cañanque, Cañandonga, Ah, pero sigue la cochita, Cañandonga, Oye, cañanque, Cañandonga, 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 Usted se asoma al balcón, Nada más que para insultarme, ¿No? No se me ponga babito, Cañandonga. Mire, Pita bonito, Oiga lo que le voy a decir, Usted juega en mi novena, Y a usted sí que le reparto la cara, ¿Oyó? Cañandonga, 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 Camina para el atropello. No puede vivir sin ti, Mi angustiado corazón, Todita la noche cariñito me la paso en vela, Mi amor, En ti pensando, Y por ti sufriendo, Vuelve pedacito de mi vida, Yo te lo suplico por Dios, Pagas desnichiado a mi corazón, Que vacío hay en mi alma, Que amargura en mi existir, Siento que me haces falta, Y yo no sé sin ti vivir, Todita la noche cariñito me la paso en vela, Mi amor, En ti pensando, Y por ti sufriendo, Vuelve pedacito de mi vida, Yo te lo suplico por Dios, Pagas desnichiado a mi corazón, No puede vivir sin ti, Mi angustiado corazón, Todita la noche cariñito me la paso en vela, Mi amor, En ti pensando, Y por ti sufriendo, Vuelve pedacito de mi vida, Yo te lo suplico por Dios, Pagas desnichiado a mi corazón, Que vacío hay en mi alma, Que amargura en mi existir, Siento que me haces falta, Siento que me haces falta, Y yo no sé sin ti vivir, Todita la noche cariñito me la paso en vela, Mi amor, En ti pensando, Y por ti sufriendo, Vuelve pedacito de mi vida, Yo te lo suplico por Dios, Pagas desnichiado a mi corazón, Ven escucha a mi dulce cantar, Ven escucha a mi dulce tambor, El que sabe, El que sabe, Sabe por qué aprendió, Y el que no sabe, Que aprenda como hice yo, Ay, Como yo cantas tú, Mi rumba, Cha, 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 Que como yo que gozas tú, Mi rumba, Cha, 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 Que como yo que bailas tú, Mi rumba, Cha, 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 Que como yo que goza tú, mi rumba cha 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 Como yo cantando, mi rumba cha 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 Que como yo que goza tú, mi rumba cha 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 Vale valor muchachos, oye los pantalones Chico Y de su ángelo Y de su ángelo Como yo cantando, mi rumba cha 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 Que como yo que goza tú, mi rumba cha 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 Como anda la clave esa compay Ah, voy pa' aquí hombre Venga la flauta Dale valor Sibelito Como yo cantando, mi rumba cha 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 Que como yo que goza tú, mi rumba cha 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 Mi pregón será para bailar Mi pregón será más popular Que el botillero, que el panadero, que el carbonero Oye bien Mi pregón será más popular, que el panadero, que el carbonero, que el carnicero Oye bien Colorado llevo los mameyes Colorado llevo los tomates Colorado llevo los melones Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy Colorado llevo los tomates Colorado llevo los melones Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Colorado llevo los melones Colorado llevo los tomates Colorado llevo los mameyes Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Colorado llevo los tomates Colorado llevo los melones Colorado llevo los tomates Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy Que me voy Que me voy Que me voy María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa Allá voy Que coge la maleta, que la cojo, que tírate en la arena, que me tiro, que súbete en el puente, y me subo, que quítate la ropa, y me la quito, que tírate en el agua, no, 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 María Cristina, que no, que no, ay, porque me quiere gobernar, anda, me quiere gobernar, vida, me quiere gobernar, oye, me quiere gobernar, no, 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 no. Que vamos para el campo, allá voy, que súbete en la loma, y me subo, que baja de la loma, y me bajo, que vamos para el río, allá voy, que quítate la ropa, y me la quito, Que tírate en el río, no, 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 María Cristina, que no, que no, ay, porque me quiere gobernar, anda, me quiere gobernar, oye, me quiere gobernar, vida, me quiere gobernar, no, 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 me quiere gobernar, me quiere gobernar, Que vamos pa' la casa, allá voy Que coge la maleta, y la cojo Que siéntate Manuel, y me siento Que métete en la ducha, y me meto Que quítate la ropa, y me la quito Que bañate Manuel No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, por qué, me quiere gobernar Ana, me quiere gobernar Tina, me quiere gobernar Oye, me quiere gobernar Lo, lo, me quiere gobernar No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, por qué Ay, caballero, ya me tiene el tirijala, el tirijala, ya me tiene, ya me tiene sin dinero Sin dinero y sin trabajo, no hay quien viva, no hay quien viva, caballero, no hay quien viva sin dinero Usted sabe lo que es que me levanto, me levanto sin humillo y por la calle, lo que oigo todo el mundo maldiciendo Ah, sí, más rayos que me parta, ojalá que me muriera, maldita sea mi suerte porque yo he brenacido ¿Qué va con este tirijala, no hay quien viva, caballero? Con este tirijala, quien vive, quien vive, caballero, que va Con este tirijala, quien vive, quien vive, caballero, que va Con este tirijala, quien vive, quien vive, caballero, que va Ay, con este tirijala, ¿quién vive? ¿Quién vive, caballero? ¿Qué va? Con este tirijala, ¿quién vive? ¿Quién vive, caballero? ¿Qué va? ¿Quién duerme con estos truenos? Que a diario yo estoy sintiendo ¿Quién duerme con estos truenos? Que a diario yo estoy sintiendo Aquí se acaban los buenos y el malo sigue viviendo Con este tirijala, ¿quién vive? ¿Quién vive, caballero? ¿Qué va? Con este tirijala, ¿quién vive? ¿Quién vive, caballero? ¿Qué va? Con este tirijala, ya no se puede vivir Con este tirijala, ya no se puede vivir Pues yo me voy pa' Caracas a trabajar de albañil Con este tirijala, ¿quién vive? ¿Quién vive, caballero? ¿Qué va? Con este tirijala, ¿quién vive? ¿Quién vive, caballero? ¿Qué va? Desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicín Desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicín Le echan la culpa al demonio, pero la paga el totín Con este tirijala, ¿quién vive? ¿Quién vive, caballero? ¿Qué va? Con este tirijala, ¿quién vive? ¿Quién vive, caballero? ¿Qué va? La fiesta de los ratones estaba muy buena Pero un ratón se emborrachó Y por la bulla que allí formaba Mira muchacho, el gato de enfrente Se despertó Y vino a la fiesta Y tocó a la puerta Y le dijo, oiga, ¿qué es lo que pasa? Con tanta bulla Que esto se acabe Si no se acaba, lo acabo yo Pero el ratón que estaba borracho Salió pa' afuera y le dijo Oiga, compa y gato Oiga, compa y gato Si tú eres guapo Ven a comerme, que aquí estoy yo Ay, pero ven, ven, ven Ven a comerme, que aquí estoy yo Ay, pero ven, ven, ven Ven a comerme, que aquí estoy yo Mira gato al bigotón Dime Ya no te luce de nada Te lo dice tu carnada Y de cerca sobre vos Ay, pero ven, ven, ven Ven a comerme, que aquí estoy yo Ay, pero ven, ven, ven Ven a comerme, que aquí estoy yo Míralo tan fanfarrón Tan guanajo y mentecato Míralo tan fanfarrón Tan guanajo y mentecato Si quieres comer ratón Pues ven a comerme, gato Ay, pero ven, ven, ven Ven a comerme, que aquí estoy yo Ay, pero ven, ven, ven Ven a comerme, que aquí estoy yo Ay, pero ven, 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 ven Ven a comerme, que aquí estoy yo Ay, pero ven, 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 ven Ven a comerme, que aquí estoy yo Yo soy quien se come el queso Yo mismo soy que pasó Yo soy quien se come el queso Yo mismo soy que pasó Tú te comiste la carne Y después dicen que yo Ay, pero ven, ven, ven Ven a comerme, que aquí estoy yo Ay, pero ven, 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 ven Ven a comerme, que aquí estoy yo Y después que pasó la fiesta La borrachera se le pasó Ahí mismo fue que le dijo No me haga caso Que fue borracho Y a lo borracho El que le hace caso Pierde su tiempo Y en la cuevita Se le perdió Nace en Cuba la abuela En Oriente las maracas Y en el mundo se destaca Y en el mundo se destaca Su rebombar que me inspira Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Se cobre en la cuida Se le abre un mollito La tipa se saca Y se pone a secar Y podre el hoyito Por buenas razones Echar municiones Se le mete un palito Se rapa un poquito Se mueve un poquito Y luego a tocar Y ya está Mira Cómo resuena ya Oye Que así le suena más Mira Qué sabrosona el tan Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Ahora te voy a explicar Cómo se hacen las maracas Se coge en la cuida Se le abre un mollito La tripa se saca Y se pone a secar Y por el hoyito Por buenas razones Echar municiones Se le mete un palito Se rapa un poquito Se mueve un poquito Y luego a tocar Y ya está Mira Cómo resuena ya Oye Que así le suena Oye Que así le suena más Mira Que eso no suena el tan Linda María Donde yo te conocí Feliz oías El amor que te ofrecí Tu bella como ninguna En mis brazos te estrechaba Cuando asomaba la luna Locamente te besaba Ay, mi linda bahía Donde yo te conocí Feliz oías El amor que te ofrecí Linda bahía Donde yo te conocí Feliz oías El amor que te ofrecí El amor que te ofrecí Linda Bahía, donde yo te conocí Previsoías, el amor que te ofrecí Por eso es que siempre canto, para ti esta melodía Con el eco del recuerdo, de la luna y la bahía Linda Bahía, donde yo te conocí Previsoías, el amor que te ofrecí 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 Con la quimbumba de la bomba que le suba Con la quimbumba de bomba se acabó Mira bomba, la quimbumba de la bomba A la bomba, la quimbumba la gozó La quimbumba de la bomba que le suba Con la quimbumba de bomba se acabó Mira bomba, la quimbumba de la bomba A la bomba, la quimbumba la gozó La quimbumba de la bomba que le suba Con la quimbumba, la quimbumba de la bomba Mira bomba, la quimbumba de la bomba A la bomba, la quimbumba la gozó La quimbumba, la quimbumba la gozó ¿Quién creen que bomba es? 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 ¿De dónde serán? ¿Quién creen que bomba es? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!